Mi nombre es Esteban, mi nombre es el Chucky Cardio, los invito a que observen nuestros autos del evento y que a la máxima velocidad nos acompañen. ¿Qué está pasando en este momento amigo? Estamos cocheando amigo. ¿Cómo se la están pasando? ¿Cuál es el mejor club? ¿Quieres que sea cierto? Sí. Jajaja. ¿Cuál es el mejor club? ¿Cuál es el mejor club? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cuál es el mejor club? Crazy Gustav Crazy Gustav Crazy Gustav Crazy Gustav Crazy Gustav